Harry Styles y Louis Tomlinson tuvieron un amor a escondidas. Su amor era prohibido, pero las señales siempre estuvieron ahí. Los ex-integrantes de One Direction se conocieron por primera vez en las audiciones para el show de talentos The X Factor en 2010. Louis ingresó al baño del recinto, se topó frente a frente a Styles y lo saludó. Harry reaccionó sobresaltado y dejó escapar un ups. Ese fue el comienzo de una complicada y hermosa relación. En ese entonces, Simon Cowell, el juez del programa, apostó por juntar a cinco jóvenes y los convirtió en la exitosa banda One Direction. Harry y Louis lo lograron. No solo entraron con éxito al programa, sino que lo consiguieron juntos. Para inmortalizar el comienzo de su amistad, ambos se tatuaron las primeras palabras que intercambiaron en el baño. Y al poco tiempo, comenzaron a convertirse en algo más que amigos. La atracción entre ellos era muy evidente. Caricias, miradas, demostración de celos en entrevistas y una amistad muy cercana que no tenían con el resto de la banda. Estos momentos no pasaban desapercibidos y desencadenó que sus fanáticas crearan un grupo específico que seguía su romance, llamada Larry Shippers. Harry y Louis no podían evitar ir de arriba para abajo en pareja, tanto así que terminaron mudándose juntos. Acá no solo publicaban tweets de sus lindos momentos, sino que también usaban la ropa del otro y hacían bastantes viajes juntos. El parcito sí que no era para nada discreto. Pero había un gran problema, su amor era imposible. Sus representantes no los dejaban estar juntos, puesto que cualquier paso en falso los podía destruir para siempre. Esto provocó un quiebre en su relación y que cada uno tomara su camino para librarse de todas las sospechas. Louis, por su lado, conoció a una chica y Harry, por el suyo, intentó ser feliz con diferentes personas, entre ellas Taylor Swift. Sin embargo, entre más tiempo pasaba, más evidente era el hecho de que ninguno era feliz sin el otro. Canciones muy sentimentales de la banda como You and I o Strong, que hablaban de un amor que podía ante todas las adversidades, hacían muy difícil creer que no se trataba de ellos. Fue en el año 2016 que la vida de ambos cambió para siempre. One Direction se separó oficialmente y al fin podían estar juntos. Pero su relación jamás se recuperó y sus vidas tomaron caminos separados. De hecho, Louis tuvo su primer hijo y, cansado de la presión de las fanáticas, en una entrevista confirmó que su amistad con Stiles se había visto afectada negativamente por años, debido a que sentían que no podían mostrar ningún afecto sin ser malinterpretados. El mismo Harry también habló por primera vez y aclaró que ninguna de sus canciones habían sido dedicadas a él. Pese a que ambos intentaron desmarcarse de los rumores, la historia de ellos es tan llamativa que la famosa serie Euphoria de HBO la incluyó en uno de sus episodios. Esta era una escena animada de ambos que alababa su historia de amor y los mostraba teniendo relaciones íntimas. Y a pesar de que nunca sabremos si existió realmente un romance o no, Stiles y Tomlinson siempre tendrán un vínculo muy especial que solo ellos sabrán que tan lejos llegó. ¿Y tú? ¿Crees que existe algo entre Harry y Louis? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!